En el espacio de la entrevista siempre nos gusta destacar aquellos profesionales por su trayectoria, por sus conocimientos y en este caso vamos a hablar de un ejemplo de cómo la Universidad Nacional de Río Cuarto se encuentra siempre al servicio de la sociedad a través de su trabajo, de sus investigaciones y sus creaciones. Por eso en esta tarde nos acompaña el doctor Juan Fontana, bienvenido, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿en qué consiste esta creación que están presentando desde la Facultad de Ingeniería que justamente resuelve una necesidad básica de los seres humanos? Bueno, el proyecto en el que estamos trabajando consiste en una mano robótica que tiene una aplicación protésica, es decir, la idea es desarrollar una prótesis de miembro superior para personas que han perdido desde el antebrazo hacia la mano, a partir de este desarrollo, que busca reemplazar no solamente la función motora que tiene la mano, sino también la función sensorial, digamos, a partir de devolverle el sentido de tacto en forma artificial a la persona. ¿Cómo se sujeta esta nueva tecnología al cuerpo humano y cómo funciona? Bueno, el funcionamiento primero y principal está realizado por medio de señales eléctricas que podemos detectar desde la superficie del antebrazo. Nosotros cuando hacemos un movimiento o contraemos el músculo, eso genera una señal eléctrica que mediante sensores apropiados lo podemos detectar y eso enviarlo por medio de cables a una computadora que va a procesar esa información, va a manejar esa señal eléctrica y decidir qué hacer. En nuestro caso, en la aplicación que le estamos dando es para abrir o cerrar la prótesis de mano que estamos desarrollando. Entonces, a partir de una contracción muscular, se la enviamos a una computadora y esa computadora le indica a la mano o a los motores que tiene la mano si se debe abrir o cerrar. ¿Y ya han realizado pruebas con seres humanos? ¿Esto funciona? ¿Es viable para la vida cotidiana? Exacto, sí. Ya culminamos el primer prototipo funcional en el cual la mano puede abrir y cerrar y hacer un movimiento de oposición del pulgar que nos permite agarrar diferentes objetos. Una vez que concluimos eso, decidimos pasar la etapa de hacer las primeras pruebas en personas sanas, por decirlo de alguna manera, que no han perdido el brazo para poder hacer una prueba inicial, digamos. A ella se le colocaron estos electros que te mencionaba recién y, bueno, a partir de esas señales musculares, logramos que la persona pueda abrir y cerrar la mano. Y a su vez también poder hacer un movimiento de oposición del dedo pulgar que, bueno, como te decía recién, permite agarrar objetos como una botella o una tarjeta de crédito de acuerdo a la posición en la que esté. Esto es muy importante porque no solamente se le devuelve a esa persona la movilidad, la inclusión en todas las tareas de la vida cotidiana, sino porque además a nivel nacional no existe otro prototipo como este. Exacto. Comercialmente no hay prótesis desarrollada a nivel nacional. Sí hay desarrollos que están, diferentes tipos de desarrollos, más o menos complejos, que intentan también, o sea, tienen el mismo objetivo de devolver la función que tiene la mano, digamos, que es muy compleja. Entonces, desde algo muy simple como un garfio a algo muy complejo como una mano robótica, digamos, puede cumplir la función de algún modo, digamos. Entonces, bueno, la idea es tratar de hacer un desarrollo nacional, digamos, de ese tipo. Pero generalmente son muy costosas estas tecnologías. Sí, sí, sí. Generalmente son costosas porque tienen que traerla desde fuera del país. Bueno, tiene costos de importación y, bueno, que hace muy dificultoso la adquisición. ¿Cómo surgió esta iniciativa desde el trabajo de la Facultad de Ingeniería y cómo está conformado este equipo que está trabajando en este desarrollo? Bueno, yo particularmente, bueno, estuve trabajando en el exterior y, bueno, volví con una beca de reinserción para investigadores en el país. Entonces, bueno, volví a trabajar en la universidad en el grupo de acústica y vibraciones de la Facultad de Ingeniería. Y, bueno, y a partir de ese retorno surgió, bueno, una de las proyectos que yo había trabajado en el exterior era algo similar, digamos, entonces, bueno, surgió la idea de hacer algo desde acá, digamos, desde la Facultad, desde Argentina, digamos. Entonces, bueno, ahí es cuando surge el proyecto este. Y, bueno, a partir ya del 2015 como que toma un poco más de forma, comenzamos a tener financiamiento como para poder hacer compra de equipo y esas cosas. Entonces, es como que ya ahí da el puntapié inicial, digamos. ¿Y quiénes conforman este equipo? Y, bueno, el equipo es multidisciplinario. Hay chicos trabajando, hay desde alumnos de las carreras de grado hasta, bueno, docentes de la Facultad y de diferentes carreras, digamos, de Ingeniería de Telecomunicaciones. Hay alumnos, también Ingeniería Mecánica, docentes de Ingeniería Mecánica también. Y, bueno, también como hemos terminado recién el prototipo en la parte mecánica y electrónica, digamos, después también estamos pensando en incorporar ya personas de otro rubro, digamos, de otra área, no solamente de Ingeniería, digo, sino que también kinesiólogos, médicos, personas que también son necesarias para un desarrollo de este tipo. Porque tienen que acompañar al paciente que va a utilizar este prototipo porque tiene que aprender a utilizarlo, ¿verdad? Este es un proceso, digamos, tanto para nosotros como para la persona que lo va a utilizar, que requiere entrenamiento, digamos, y, bueno, los médicos, kinesiólogos, fisioterapeutas son los que más conocen al paciente, por decirlo de alguna forma, y sí o sí se necesita ese trabajo interdisciplinario, digamos, si se quiere lograr algo que funcione y funcione bien. Las pruebas las realizaron con personas que tienen ambos brazos y también con algunas personas que les falta su brazo. Sí, probamos también con una persona que tiene una amputación a nivel un poquito más abajo del codo, también para probar el funcionamiento, digamos, se llama como una prueba de concepto, por decirlo de alguna manera, que a partir de esas contracciones musculares del miembro remanente que tiene pueda abrir y cerrar la mano y, bueno, fueron satisfactores, digamos. Claro, te preguntaba justamente para consultarte cuál fue la reacción de esa persona al probar este invento tecnológico y que le permita recuperar la movilidad de su brazo, que no es una cosa menor. Sí, sí, la verdad que sí. No, supongo que ha sido buena, digamos, en ese momento. Es como algo muy nuevo, digamos, como muy, no sé si decir choqueante, pero es algo como novedoso, digamos, entonces él pudo a partir de eso, de contracciones musculares, poder abrir y cerrar una mano que tenía enfrente de él, digamos. Entonces, para nosotros fue muy bueno y yo creo que para él también, digamos. ¿Y qué proyección tiene a futuro este prototipo? ¿Se puede implementar, comercializar una vez que esté finalizado este proceso de creación? Sí, sí, el proceso de creación es largo y, digamos, el final todavía está lejos, digamos, para poder tener algo funcional y que le sirva a la persona, digamos. Yo siempre digo que por ahí hay que ser un poco cautelosos y llevarlo bien despacio a esto para poder obtener un producto final que pueda servirle a la persona, ¿no? Que lo use una vez y ya después no le sirva y lo deje. Digamos que muchas veces, en muchos casos ha pasado y si uno busca en la literatura o lee en internet, digamos, muchas de las prótesis comerciales que hay a nivel internacional, las personas las usan, pero lo usan un poco y después las dejan de usar, digamos, por alguna u otra causa. Entonces, bueno, la idea es que no pase eso, digamos. Entonces, bueno, para eso estamos trabajando. Lo importante también es que la universidad siempre se encuentra pensando en brindar un servicio social, en ayudar a las personas, incluso ha sido destacada por la cantidad de patentes y registros de las creaciones. Sí, sí, últimamente se ha creado en la universidad una unidad de vinculación tecnológica que, bueno, favorece mucho estas cosas, así que eso es muy bueno a nivel universidad y, bueno, abre una puerta a todo este tipo de desarrollos tecnológicos, digamos. Justamente hoy es el Día del Investigador Científico y se está hablando mucho del CONICET, de los becarios, de aquellos investigadores que están iniciando esta carrera. ¿Cómo ves el fomento de la investigación en las universidades, el respaldo por parte del Gobierno Nacional y otros organismos? Y, bueno, ya como todos sabemos, ha disminuido mucho el financiamiento, el apoyo a la ciencia y la tecnología en estos últimos años, digamos. Yo creo que es importante y el futuro del país depende de muchas cosas y una de esas cosas también es la educación, principalmente, y la investigación, la ciencia y la tecnología. Así que creo que son cosas que no se tiene que dejar de financiar. Entonces, bueno, es importante el financiamiento. Exactamente. Vos mencionabas que habías estado en el exterior. ¿Cómo ves a la Argentina en comparación con otros países en el nivel científico, en el nivel tecnológico? Yo creo que en la calidad de recursos humanos está muy... O sea, es comparable con otros países, digamos. Entonces, si uno a eso le agrega el apoyo económico, tenemos un potencial muy alto, digamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar. De esta manera concluíamos esta entrevista de Unirrio TV que trata de mostrar en qué está trabajando el equipo de investigación de la Facultad de Ingeniería, un servicio, una creación tecnológica al servicio de la sociedad para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Vamos a la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!